Hola, mi nombre es Fátima, vivo en Rosario, Argentina. Quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí encontrarán algunas canciones de mi autoría y una selección de canciones argentinas que he grabado cantando y tocándolas. También les dejo la dirección de mi fanpage en Facebook y la de mi sitio web, donde encontrarán más material sobre mí, sobre mis presentaciones y donde pueden contactarse conmigo. Así que muchas gracias y los dejo con la música ahora. Ay, ando y medio perdido, lejos de mi salabina, como Yuyo que se muere si no crece en las salinas. Ay, quien pudiera volverse el duende y la salamanca, seré el alma de las coplas, chacareras y vidalas. Andaré por los carnavales y en las sendas jumialeras, cuando se marchan las siestas de farra por las trincheras. Dios quiere irte a cuando muera, que un viejito violinero me lo toque en chacareras de mi pago salabinero. Muy vidita, cuanta pena por no ver a mis paisanos, el sonco y quedo con ellos y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago, por volver que no daría, si a penitas lo que tengo son las añoranzas mías. No hay como ir a salabina, pa' bailar la chacarera, dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera. Dios quiere irte a cuando muera, que un viejito violinero me lo toque en chacareras de mi pago salabinero.